Eres un hombre muy inteligente, pero esa mujer es experta en engañar. Mira, tu hermano se enamoró de ella por algo. ¿Por qué lo usó? Bueno, a ver, ¿cómo te puedes quejar de que a ti no te dejan estar con el hombre que amas si le estás haciendo exactamente lo mismo a tu hermano? Mira, la idea que ustedes se han hecho de Sofía les ha convenido para hacer lo que quieran. ¿De qué hablas? Ay, date cuenta, Vanessa. Date cuenta de lo que hizo Jimena. Autorizó una construcción de millones y millones de pesos junto con Eduardo, aprovechando la situación por la que estaba pasando Alejandro. A ver, sí, pero ya te explicaron por qué fueron así las cosas. Sí, y eso es lo que me preocupa, que tú no lo cuestiones, Vanessa. ¿Sabes qué? No vamos a llegar a ningún lado. Una vez me dijiste que yo le huía a los retos, pero parece que la que le tiene miedo a esto eres tú. ¿Y yo por qué le temería? Creo que estás usando a Sofía como pretexto para alejarte de mí. ¿Y sabes por qué? Porque te da miedo lo que te provoco. Dime, ¿es eso?